Yo estoy invitado por mis compatriotas, por señora Shubálova y por los organizadores del evento, que por primera vez aquí, entiendo, se festeja la Semana Cultural Rusa. Quiero decir que comprende diferentes facetas. Exposición de fotos se llama dos capitales, San Petersburgo y Moscú. Un festival de cine ruso, una semana de gastronomía rusa en uno de los restaurantes de la ciudad y también la danza clásica de ballet ruso, de los bailarines y bailarinas que han venido de San Petersburgo. Son varios componentes y espero que el público va a gustar todo esto. Además, es importante que el público conozca no solamente el lado del turista ruso como turista, pero se profundiza un poco porque Rusia tiene muchísima oferta cultural, como España, claro. Y a mí me interesaría que la gente conozca también esta oferta. Hola, estoy en Canarias. He venido recién hace unas horas y he comprobado ya que es un paraíso en el mundo seguramente. Un mar excelente. El tiempo, el sol, el clima es algo para envidiar. La gente muy hospitalaria, personal del hotel en la calle habla muchos idiomas y está dispuesto a ayudar a cualquier turista. Y eso es la razón porque el año pasado el turismo ruso creció 43%. Lo que va de este año ha crecido más de 30%. No excluyo que para finales de año también serán 40 y pico. Son el año pasado 320.000 turistas que han visitado las Islas Canarias. Es el primer destino en España para el turismo ruso. Gracias por ver el tiempo. Ahora tenemos mucha relación con una empresa que va a venir aquí a ponerse. Cuéntate, ¿cómo empieza el chocolate? Hacer chocolate, sí. Entiendo que son cinco empresas ya que están establecidas aquí en Canarias y van por trámites otros 12. Gracias. Gracias.